El centro que va a venir al área Centro que viene al área, por atrás al mirón, viene por atrás Lopetegui, la bajó al mirón Para el rebote al Deco GOOOOOOOL De Polonia, Lautaro, al Deco La bajó, entró con suspenso, la agarró, le picó antes al arquero Se quedaron todos mirando, como diciendo va a entrar y como no va a entrar Entró y aprovechó la que tuvo Polonia, sí señor Lo gana Polonia, Polonia 1 Cambionero 0, sorpresa, vaya, sí sorpresa Polonia 1, Cambionero 0, Lautaro, al Deco, el autor del gol